¡Hola, abuela! ¡Muy concha, mi querido! Ese campo allá, ese era de mi abuelo. Aquel campo también. Todo, todo eso. Ahora, hazme un padre adelante. Katia, ¿qué te está pasando en realidad? ¿De vos, Donet? No sé si no me dicen. Tu mamá se enoja porque ella no entiende. Pero ella va a entender. Porque todas se entienden al final. ¿Al final de qué? Al final.